El síndrome de la profunda tristeza que ataca cada diciembre. ¿Cómo ve usted esta depresión profunda que a veces sufrimos? Bueno, hay gente, don Alfonso, a mí esto es la pereza navideña. Hay mucha gente que ya viene de atrás, de antes de la Navidad, con ciertas depresiones. Para esto también hay tratamiento médico, los antidepresivos. Y hay gente que cuando llega la Navidad, pues hay una serie de cosas que ocurren en Navidad, que esa depresión se aumenta, don Alfonso. Y es normal porque la Navidad nos quieren vender que es la época más feliz del año y la época de ilusión. Pues bueno, don Alfonso, yo soy optimista. Y aunque sea un poquito, un ratito al año, a finales del año, que seamos felices, que tengamos ilusión, pues hay gente que dice, ¿y por qué no todo el año? Eso es lo suyo. Es lo que conseguir, ser felices todo el año y tener ilusión todo el año. La Navidad sí que también, don Alfonso, es verdad que cuando todo cuesta más dinero, todo vale más caro, no hay quien compre un besugo. Pues bueno, si no puede comprar besugo, compra sardina, don Alfonso, que también es pescado. O hay quien no vaya, no se puede ir de viaje porque vale más caro que nunca, no se puede ir a un hotel. Pues bueno, pues ya no iremos en febrero, si podemos irnos en febrero. También sí que es verdad que es cuando más gente hay en los centros comerciales. Que ya de por sí un centro comercial está abarrotado y es depresivo el llegar y que esté todavía más abarrotado. Pues bueno, don Alfonso, acordémonos que hace un par de años estábamos todos encerrados en casa, deseando de tener un atasco en un coche metido o de ir a una caja y esperar tres cuartos de hora de la de gente que hay en un centro comercial. Y sí que es verdad que en Navidad es cuando más comemos y más bebemos. Que no comemos y bebemos como si se fuera a acabar el año, sino que comemos y bebemos como si se fuera a acabar el mundo. Pero bueno, Alfonso, después estará enero y nos pondremos a dieta a la operación bikini y todas esas cosas positivas. Hay que ser positivos, sí. ¿Y qué es lo que a mí realmente me da pereza, pereza navideña? Pues que haya gente que escriba estos artículos, que es un artículo de salud donde habla de la presión navideña, que seguramente esta persona ya estará escribiendo el artículo de la depresión post-navideña. Pues nada, que lo disfrute, don Alfonso, y a mí son unas fiestas que me gustan. Y si solamente somos felices un poquito del año o si nos hinchamos de comer sin saber por qué, pues, don Alfonso, yo solamente le deseo a todo el mundo eso, que sea feliz, que tenga una feliz fiesta y de corazón, don Alfonso. A todos, incluso a los que no creen en la Navidad, les deseo una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, señor Sevilla! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos pasado mañana! ¡Gracias, Sevilla!